La Asociación Antioqueña de Cooperativas con FECOP Antioquia pone al servicio de los antioqueños la Escuela de la Cooperación para la Solidaridad, una institución técnica que va a ofrecer alternativas para el trabajo y el desarrollo humano. Les esperamos para que sus muchachos, jóvenes, quienes estén terminando bachillerato o ya hayan terminado el bachillerato, puedan formarse para que entiendan el sector cooperativo, para que puedan practicar en el sector cooperativo, para que se formen y puedan aspirar a laborar en él. Gracias.